... ...exportar todos estos deportes y compaginarlos... ...con la fauna, la vegetación que podemos encontrar en el Neblina... ...y hacer una auténtica aventura que es lo que queremos en definitiva. La auténtica aventura, porque hoy la aventura se llama... ...Neblina. ¡Suscríbete al canal! La aventura de hoy ha sido conquistar la amistad de esta tribu Yanomami... ...esto queda reflejado con esta pintura sobre mi cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ... ... ...